Hola mi nombre es Elena y hoy les voy a hablar de los beneficios de Dionica antes de comprar el producto. Quédense hasta el final del vídeo, tengo dos alertas muy importantes, así que estén muy atentos a lo que les tengo que decir. El primero, cuidado donde compras el Dionica, ya que existen versiones falsas incluso en Amazon. Compra únicamente a través de la web oficial, cuyo enlace te dejo en la descripción para ayudarte. ¿Qué es Dionica y cómo el Dionica funciona? Dionica es un suplemento nutricional orgánico para la diabetes. Las píldoras alivian de manera exitosa y permanente las molestias desagradables y los síntomas de enfermedades crónicas. Por lo tanto, el remedio equilibra permanentemente los niveles de azúcar en la sangre. Dionica está diseñado en forma de comprimidos aptos para la toma continua y diaria. Además, la composición del complejo es natural, ya que se creó a base de poderosos extractos de plantas y hierbas. Ninguno de ellos provoca contradicciones o problemas de salud. Por el contrario, el remedio mejora activamente el bienestar general y el funcionamiento de los órganos principales. Es extraño decirlo, pero el Dionica realmente funciona. No creía en los productos de composición natural, pero cuando hice el curso vi resultados después de solo una semana de usar el producto. Las cápsulas me ayudaron no solo a normalizar el nivel de colesterol, sino también a normalizar los vasos sanguíneos y perder peso. Ha pasado un mes desde que lo recibí, me siento muy bien y lo recomiendo a cualquiera que aún no lo haya tomado. Sin embargo, dejo aquí mi segunda advertencia, debes tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero digo esto para que puedas ser realista sobre tu tratamiento y expectativas. Siga las recomendaciones de uso. Utilice el producto correctamente para obtener los mejores resultados. Espero que te haya ayudado. Mi consejo, pregunta Dionica ahora 50% de descuento antes de que finalice la venta. Cuanto antes normalicemos el nivel de glucosa, menos medicación tendremos que tomar. Empezar ahora. Deje su nombre y número de teléfono en el formulario en el sitio web oficial, que dejé en la descripción y el Dionica entrará contacto tú.